Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura, la Hora de la Verdad es Cultura, somos Cultura. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad Yo te ofrezco la vida, si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. La Hora de la Verdad Dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme. Y yo he soñado anoche que me querías. Y aunque después me muera, quiero besarte, dame un beso. Viernes romántico, un viernes lleno de bolero, lleno de música romántica. Esto a propósito de noticias que nos trae Cindy La Rota, porque el bolero ha sido declarado, nada más y nada menos, que Patrimonio de la Nación en Cuba. Así es, Sergio, abrimos nuestra sección de Cultura con Si Llego a Besarte del compositor y flautista cubano Luis Casas, precisamente de la ciudad de Camagüey. Y bueno, interpretado yo creo que por la grande del bolero cubano, Omara Portuondo. Y precisamente esta semana el bolero es declarado Patrimonio de la Nación en Cuba, después de mucho más de un siglo que se creó, digamos, este género musical. Yo sé que los oyentes se van a burlar de mí, pero yo creía que el bolero había nacido con los panchos, pero bueno, que eso es de aquí, de hace muy poquito, que eso es de hace muy poquito, pero no. Me parece válida la apreciación de todos modos. Es un, es un, y yo creo que bueno, toda esta generación también conoce el bolero, ese bolero, ¿no?, interpretado por el Trio de los Panchos, pero no es un género, obviamente, que tiene muchísimos años, como les decía, más de un siglo, y que bueno, surgió en Santiago de Cuba hace tanto tiempo, y que bueno, hoy es conocido no solamente como un género cubano, sino un género musical de toda América Latina. Omar Aportuondo, además, pues, gran exponente, yo creo que, ya lo decía usted, es que piensa uno en bolero y piensa uno también en Omar Aportuondo, la diva del Buenavista Social Club, o también, como le llaman algunos, la novia del feeling, 90 años, Omar Aportuondo. Sí, que la igual la hemos visto activa, hace muy poquito hizo una canción, precisamente, de un bolero allí con, a dúo con Natalia Laforcade, que bueno, es una artista actual, que ha estado haciendo también allí versiones de canciones de hace mucho tiempo, y bueno, sigue allí a sus 90 años, todavía bastante activa, Omar Aportuondo. Pues, noticias bonitas de la cultura, el bolero siempre nos va bien con un bolero, y que delicia cerrar la semana con esta música, pero no es lo único que tenemos de música hoy, tenemos más música para ambientar y para seguir hablando de cultura. ¡Gracias! Pues, de fondo tenemos Gloria en Excelsis Deo, aquí, Johan Sebastian Bach, con esta canción que nos lleva al recogimiento, nos lleva a la reflexión, y nos lleva a poner la mirada en un festival muy especial, Cindy, el Festival de Música Sacra de Bogotá. Así es, Sergio, estamos en pleno Festival Internacional de Música Sacra, cuyo tema principal, o digamos, todo el festival gira en torno a el amor, ese es el tema principal. El festival empezó el pasado 9 de septiembre, va hasta el 3 de octubre, y hay agenda en diferentes puntos de Bogotá, deben entrar a la página web del festival para consultar boletería, para consultar programación, los sitios, pero nada, son 36 eventos los que habrán estas, o bueno, ya ha pasado una semana, nos queda solamente una semana, de eventos del festival, una programación completa de 16 conciertos, 4 clases magistrales, 16 charlas, y además es su edición número 10, ya van 10 años de este Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el año pasado, totalmente virtual, este año ahí es como mixto, hay algunos eventos presenciales. Claro, la versión híbrida, pero la buena noticia es esa, Cindy, que hay eventos presenciales, las cifras están muy bien, hay que decirlo, en cuanto a contagios en todo el país, entonces creo que no hay que confiarse, ojo, ojo con eso, porque nos puede pasar, nos confiamos que las cifras están bien, que creemos que el virus ya no está ahí, el virus sigue ahí, y puede atacar en el momento menos esperado, seguir usando tapabocas, seguir lavándonos las manos, seguir con todas las medidas de seguridad, cuidándonos, pero sin entrar en paranoia y en pánico, podemos disfrutar de eventos presenciales, como los que hay en esta edición, Cindy, a pesar de que también es una edición híbrida, entonces quien prefiera estar en la casa, o por comodidad, o por tráfico, no solo por la pandemia, pero por otras razones, prefiera verlo desde la casa, pues ahí está la opción, o porque no está en Bogotá, empezando por ahí. Sí, además, sobre todo por eso, varias cosas, primero, para los eventos presenciales, obviamente son con aforo limitado, recuerden que todo el tema de eventos culturales está, digamos, la reglamentación es que solo sea el 50% del aforo en los recintos donde se vayan a realizar, entonces, deben hacer una inscripción previa al evento de su preferencia y en la venta de boletería, además, que también es digital, se puede hacer entonces a través de la página www.festivalmusicasacra.com, allí inscripciones y venta de boletería en esa página web, pero además, el día del evento deben presentar o el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa, obviamente, para el ingreso. Entonces, sí vamos, sí podemos ir, pero hay estas condiciones. Pero, Sergio, como tú dices... Uy, pero esto nos lleva, Cindy, al inmenso debate que se está teniendo en Francia. Sí. En contra de lo que allí llaman, y que ya lo viví, el pass sanitaire. Sí. Entonces, le toca a usted, pues sí, con un código QR, demostrar o que tiene la vacuna o que tiene prueba negativa. Y eso, eso no ha sentado bien. Ha habido unas protestas inmensas en Francia. Sí, semanas de protestas en Francia. Con ese requisito, ¿no? Va en contra de la liberté, égalité, fraternité, de la que tanto hablan en Francia. Pues, por supuesto, esto discrimina a las personas por si tienen o no anticuerpos contra un virus y no ha sentado nada bien. Bueno, parece que en Bogotá, entonces, adoptan esta modalidad para estos eventos. Para los eventos de este festival, sí. Entonces, carnet de vacunación o prueba PCR negativa al ingreso. Pero, los que no, como ya tú lo dijiste, Sergio, si se quieren quedar en su casa, en la comodidad de la sala, del sofá o en camita, arropados por si hace frío. Entonces, lo pueden ver también, toda la transmisión a través de esa misma página web, www.festivaldemusicasacra.com o por televisión a través del canal Capital, todos los viernes, sábados y domingo del 10 de septiembre, como ya les decíamos, hasta el 3 de octubre. Entonces, también va a estar por televisión abierta toda la programación de este festival. Bueno, y vamos con un cambio de ritmo, cambio de ritmo, más música para ambientar el siguiente tema. ¡Gracias! 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 Para los gustos, los colores, Cindy, que tenemos aquí. Yo sabía, yo sabía que a todos no nos iba a gustar y seguramente nuestros oyentes también allí en nuestras redes sociales. No, 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 yo seguramente estoy diciendo que a cada cual le puede gustar, no, no, cada vez está en todo su derecho y le gusta. Bueno, estamos escuchando algo un poco más moderno, obviamente. Sí, sí, sí. Estamos escuchando este man, así se llama, este cantante colombiano, Esteban Mateus, bogotano además, conocido, la primera vez que salió allí como en escena, una canción malísima, si me acuerdo, se llamaba No te metas en mi Facebook, era mala, mala. Pero bueno, aquí ha mejorado el sonido. Ah, pero pegajosa, ya sé de cuál me está hablando, claro, pegajosa. Esa canción. Mala, pero pegajosa, pero eso también tiene cabida, claro. Pero bueno, ahora lo estamos escuchando con este ritmo un poco más moderno, como ochentoso tal vez, como ahí hay un... Sí, 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 no, no están... Un mix, sí, 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 hay un mix ahí de modernidad. Sí, ochentas, incluso noventas. Sí, pero bueno, traigo a este man hoy en nuestra sección de cultura porque hay concierto presencial este fin de semana, mañana sábado a las cuatro de la tarde y después otra función a las ocho de la noche en el Teatro Cafán. También, volviendo también a estos conciertos presenciales, si les gusta este artista y se quieren, bueno, sumar a este concierto, lo pueden hacer boletería en la plataforma de tuboleta.com, desde los 90 mil hasta los 99 mil pesos, también aforo del 50% y tienen esa organización, ¿sí?, por grupos, ¿no?, de dos personas, tres personas, cuatro personas, pero siempre tratando de tener ese distanciamiento social para que usted no tenga problema de estar con personas con las que no fue al concierto. Sí, 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 eso está muy bien, crear esas burbujas en medio de los espectáculos, logrando que la gente pues mantenga el distanciamiento, pero con otros grupos, entre sus propios grupos no hay problema, con los otros grupos pues mantienen el distanciamiento. Interesante está esta metodología, ¿no?, que han adoptado tantos escenarios y que me llena de esperanza, Cindy, me llena de esperanza. Yo no pierdo la esperanza con mi concierto de Richard Kleiderman. Bueno, yo creo que ese ya no, ya ese ya no, pero, pero nada, Cindy, claro que sí, yo creo que de aquí a, ¿cuándo es que es? En noviembre, ¿no? No, pues es que creo que ya lo pasaron para el otro año, Cindy. Ah, sí, 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 la última vez era que era para el próximo año, pero bueno, yo creo que de aquí a marzo, además, lo han dicho, ¿no?, que es posible que superemos, es posible que la pandemia sea superada para marzo del dos mil veintidós, ¿no?, es lo que he leído por allí. Pero, Sergio... No sé, no sé, pero, pero... Yo creo que sí, yo creo que en la medida en que avance la vacunación, en que haya por allí, bueno, también es que ahora hay que ponerse una, una de refuerzo, ¿no? Sí, claramente no, no vamos a llegar a cero casos, ¿no?, no vamos a llegar a un momento en el que, pues, ya no haya casos. El virus está ahí, quizá haya llegado para quedarse, hay que aprender a convivir con, con él, obviamente, buscando que haya una muy baja circulación, como la hay en tantos países, sobre todo de, de América Latina, en este momento, están registrando una, una caída fuertísima en los casos. Sí, pero en todas partes. Que también va en línea con la, con la, con la caída, sí, con la caída a nivel global, una caída del 13%, así que, pues sí, hay optimismo, no vamos a llegar a cero, vamos a ver cómo se logra aprender a vivir con, con el bicho. De todas formas, se están reactivando conciertos presenciales, ya les hablaba desde el Teatro Cafán de, de este man, el cantante colombiano, pero les tengo otro, para mí un descubrimiento, escuchemos. ¡Gracias! 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 Sergio, ya vi que quedaste encantado con esta canción. Sí, 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 sí. ¿Tú se la conocías? Sí, no, la verdad no, pero aquí internamente fuera de micrófonos, estábamos fascinados, mientras oíamos de fondo, esta, esta delicia de canción. No me diga que hay conciertos, Cindy, para ir a disfrutar de esta maravilla. Así, señor. Porque, sí, de nuevo, para gustos los colores. Sí, claro, claro. Y este es uno de mis colores. Sí, yo sé que ese tipo de música, si te gusta, estamos escuchando a María Doceu, o bueno, o solamente Seu, que es una de las cantantes en este momento más famosas de Brasil, tiene allí también esa combinación de Bossa Nova con un poco de jazz, con también una música un poco más moderna, pero bueno, ese tono de voz típico de la música brasileña del Bossa Nova, ¿no? Entonces, esta noche, concierto, les confirmo, sí, no, no es esta noche, es mañana, mañana, sábado, 18 de septiembre a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Colón, concierto presencial de esta artista brasileña, boletería para todos los gustos también, hay desde 30 mil pesos hasta 82 mil pesos. Ah, pero está muy bien, está de muy buen precio, no, 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 no tiene excusa, no tiene excusa, qué maravilla ir a este espectáculo, Cindy. Así es, ganadora de un montón de premios, sobre todo premios Grammy, ha sido nominada nueve veces, tanto a los Grammy como a los Latin Grammy, tres veces se ha ganado el premio Latin Grammy, bueno, en su categoría de música brasileña, hoy en día, de las más, de las más famosas, y bueno, estará aquí en Bogotá este fin de semana, concierto igual. El límite de aforo del 50%, pero están habilitadas todas las localidades del Teatro Colón para que podamos asistir. ¿Esto es con canelazo al final, Cindy? Porque yo tengo ese recuerdo, ¿sabe? Yo tengo ese recuerdo, los conciertos en Bogotá, o en el entretiempo, o al final, tienen sí o sí su canelazo. Su canelazo, claro que sí. Y es canelazo, no es otra cosa. No, bueno, siempre yo creo que los que hemos ido al Teatro Colón lo hemos visto, siempre cuando uno sale allí está el que vende el canelazo, y bueno, sí, también en estos conciertos, cuando son en espacios abiertos, también siempre para el frío, ¿no? Claro, y es que para el frío, sí, 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 hablamos de Bogotá. Aunque que nuestros oyentes nos cuenten si en sus ciudades, pues también, si no están en Bogotá, si también se echan un canelazo después de un concierto de estos, o qué es lo que le ponen, qué es lo que le ponen al final del concierto, si no es canelazo, arroba CLRota, con doble T, arroba Sergio Held en Twitter, y arroba Hora de la Verdad. Cuéntenos qué es lo que le ponen después de estos conciertos, pues, sí, al tubo. Sí, sí, y va a ser uno cantando, ¿no? Con ese frío. No, no, claro, es que imagínese, sale usted con la garganta. Sale uno como con la garganta dolorida, no sé si Tatika nos quiere contar en Medellín cómo... A ver, Tata, ¿con qué se acompaña esto? Yo les estoy oyendo hablar del canelazo, y yo me voy a tomar un canelazo para una recomendación que les tengo, Cindy, hasta el momento no he oído ninguna recomendación de las buenas suyas sobre lo que veremos el fin de semana. Ahí vamos para allá, pero si me tienes una, si me tienes una, anoto, anoto. Le tengo una muy buena, yo sé que usted es amante del deporte, y además detrás de ella hay un gran campeón, un señor, un caballero, porque lo defiendo, me parece que es un gran deportista, estoy hablando de Rafa Nadal. Les cuento que hoy, precisamente, 17 de septiembre, se estrena el documental Construyendo Campeones. Este proyecto, presentado en la Academia de Tenis del Tenista Español en Mallorca, consta de una docu-serie de cuatro capítulos y otros ocho de podcast. Es producida por Amazon Prime, Movistar, Más, y la plataforma Audible. Así que, usted que tiene acceso a Amazon Prime, no se pierda. Sí, sí, señor. Ya me voy a apuntar. Cindy tiene acceso a Amazon Prime y a todas las plataformas que usted quiera. Pero mire, o sea, tengo que hacerlo, porque si no, ¿cómo les recomiendo? Buenas películas. Los oyentes no vayan a creer que es que yo me paso todo el día viendo películas. No, 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 hace parte, hace parte del trabajo de Cindy. Hago allí maratones para poderles traer buenas recomendaciones. Y, precisamente, ¿qué sería de esta sección si Cindy no dedicara tantas horas? Pero espere, Cindy, que ya voy a terminar, porque falta un dato muy importante. Y, además, resulta que en este documental cuenta también la participación de un jugador junior que se llama Danny Rincón, que, precisamente, estuvo durante dos años en esta Academia de Rafa Nadal y es el actual campeón junior del US Open. Acaba de ganar el Junior US Open. Después de 35 años, un español gana el Abierto de los Estados Unidos. Así que, mire la historia tan buena que podemos ver de la gente que pasa por esta academia. Pues, Tatika, me le apunto. Me le apunto porque estos documentales sobre deportes o sobre gastronomía me encantan. No tanto esos que son, a veces, bastante pesados, políticos o de drama que no me llaman la atención. Entonces, sí, me voy a apuntar a Rafael Nadal Academy de Amazon Prime. Estaba disponible, ¿no?, en Amazon Prime. Sí, señora. Tú nos dijiste, Tatika. Entonces, anoten allí, nuestros oyentes, esa recomendación. Y, antes de terminar nuestra sección de Cultura, entonces, también dos recomendaciones para ver este fin de semana. Una, sí, se las tengo en cines. En cines, para los que de verdad quieran. Entonces, hace mucho tiempo que no van a cine y quieran ir. Además, para que apoyemos las películas colombianas. ¿Qué es un cine, Cindy? Yo le pregunto. Yo también. ¿Sabe que tengo más de un año? Más de dos años. No, yo más de dos años. No, bueno, sí hace... Bueno, pero no hay que dejar de ir. Sí, no, no. Yo estoy de acuerdo que no. Uno puede ver allí los horarios de las películas, un día que no haya mucha gente. Y uno puede ir a cine. Por eso les traigo esta recomendación. Y es, a ti, tantas almas. Así se llama. Es una película colombiana. Una es la que representará al país en los premios Goya, digamos, en la selección de películas. Será Colombia, estará Colombia representada por tantas almas. Hay que esperar todavía si ya queda en la selección definitiva. Pero está dirigida por Nicolás Guillén. Es una historia un poco triste. Un poco triste porque, bueno, es un padre que pierde a sus hijos. Todos son asesinados en medio del conflicto armado. Y hace un viaje río abajo, en una canoa, buscando el cuerpo de sus hijos. Entonces, para poder darles la santa sepultura. Entonces, es bastante fuerte, pero es maravillosa. Tiene muy buenas recomendaciones. Y apoyemos entonces el cine colombiano. Vayamos a ver tantas almas. Ya está en todas las carteleras de cine del país. Y se estrenó apenas ayer. Entonces, vayamos a verla. Y en plataformas, sobre todo en Netflix, que sé que es la que todos, digamos, más tienen de nuestros oyentes. Y esto a propósito de los 20 años que se cumplieron de los atentados del 11 de septiembre. Les recomiendo Cuánto Vale la Vida. Tremenda película. Es protagonizada por Michael Keaton. Y se centra un poco en la historia de un abogado que, bueno, tiene que ponerle el precio, de alguna manera, a la vida de todas las personas que fallecieron. O de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, para poder indemnizarlas. Entonces, bueno, es allí un drama, pero es muy buena. Se las recomiendo. Cuánto Vale la Vida está basada en hechos reales. Esa me gusta, me la apunto duro. Que acá no vale mucho, ¿no? Difícil, pero... Sí, ¿no? No, pues es que... Aquí no hay ningún respeto por la vida, de verdad. No, no, no. La situación en Colombia, de verdad, por un celular o por cualquier cosa, eso es lo que le vale la vida a tantos. Pues, buenas recomendaciones. Gracias, Cindy, a propósito, además del 11 de septiembre, que seguimos conmemorando 20 años de esa terrible situación, de esos ataques terroristas que, pues, simplemente no tienen perdón lo que se le hizo a la humanidad, el daño inmenso que se le hizo a la humanidad. Pues, Cindy, muchos planes, muchos planes, conciertos, por supuesto, estas recomendaciones, yo aquí me estoy apuntando los nombres, esta la veré, así que les contaré. Esto es de tu gusto, ¿sabes? Sí, 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 les contaré. Les contaré, además, abogados y toda la cosa, chévere, me gusta. Bueno, todo en cultura, ya llega la historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.